Ya se encuentra listo el calendario de muestras costumbristas para este año 2016 en la comuna de Ancud. El listado contempla las siguientes fechas y horarios. Sábado 9 y domingo 10 de enero muestra costumbrista los carboneros de Puyeñún y muestra costumbrista las dunas de Guabún. Sábado 16 y domingo 17 de enero, séptima versión de la Expo Rural en el Parque Municipal Bellavista de Ancud. Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de enero, muestra costumbrista Parque Municipal Bellavista de Ancud. Sábado 30 y domingo 31 de enero, muestra costumbrista Santuario de las Aves de Caulín y muestra costumbrista de Faro Corona. Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero, muestra costumbrista Chacao Viejo. Sábado 13 y domingo 14 de febrero, muestra costumbrista Estero Chacao. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero, Expo Satch, Parque Municipal Bellavista de Ancud. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero, muestra costumbrista Sector de Quilo. Sábado 27 y domingo 28 de febrero, muestra costumbrista de Río Chepu.